Siempre que te pregunto, que cuantos como y donde, tu siempre me respondes, quizás, 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 ya se pasan los días, y yo desesperando, que tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estas prende el tiempo pensando, pensando, en luz de más buquinas hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperando, que tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Y así pasan los días, y yo desesperando, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. ¡Suscríbete!